Hoy está con nosotros Diana García de Fridas en Bici, a quien le agradecemos que esté con nosotros porque Fridas en Bici es un movimentazo, todavía no me animo, ¿verdad? Pero platíquenos. Creo que ya es la tercera o cuarta año que viene y no hemos ido. No nos han hecho, sigo ahorrando para la bici, ¿no? Hombre, faltábamos. Para el casco de protección. No, hombre, muchas gracias. Sí, párala, me caigo. En bici no te quiero decir, pero por eso admiro lo que hacen y me gusta mucho, Diana. Platíquenos para la gente que hoy nos ve y que no ha tenido la oportunidad de ver pláticas anteriores, ¿qué es Fridas en Bici? Hola Marisela, Marco, a todos, muchas gracias otra vez por el espacio. Pues Fridas en Bici es una asociación y un movimiento creado para mujeres para que hagan ciclismo, pero ahorita ya hemos diversificado mucho Fridas. Fíjate que ya hay Fridas en tenis, Fridas, sigue habiendo Fridas en Bici, pero ya entran todas otras modalidades para seguir integrando a las mujeres en el deporte, en actividades que nos son, pues, como te dijera, pues, que nos traen salud también y bienestar mental, físico y emocional, porque el deporte eso integra, ¿no? Oye, qué padre, y que a lo mejor, digo, si a mí el ciclismo no se me da, pero se me da el tenis, o se me da el golf, o se me da lo que me digas, el patinaje, estén aglutinadas, porque entiendo que es un grupo, además de sí ejercitarse y sí poder convivir a través del deporte, pues también se apoyan mutuamente en muchos aspectos, ¿no? Así es. Pues sobre todo que ahorita ha crecido demasiado, ya estamos en la mayoría de los estados de México, ya tenemos muchos Fridas, tenemos Fridas Baja California, Yucatán, de hecho, ahora nuestro Inter Fridas, que hacemos cada año también, va a ser en Puerto Vallarta, ahí sí se integra nada más la bicicleta, pero te digo, estamos siguiendo otros deportes, ¿por qué? Porque la finalidad es unirnos para practicar nuestro deporte, pero qué más, poder ayudar haciendo lo que nos gusta. Oye, Diana, y nos vienes a hacer una invitación, platícanos, por favor. Muchas gracias, y pues es nuestro primer reto en Guanajuato, ya lo hemos hecho en otros estados como Querétaro, que fue donde inició, y donde inició Fridas, que de ahí es Claudia Juárez, nuestra líder nacional. Ahí se han hecho varios eventos en lo que es este pueblito que se llama San Joaquín, y ahí lo que se hace es, se hacen retos con causa y le llamamos así, porque donamos bicicletas a niños de la comunidad, es por donde rodamos, y estas bicicletas van a niños que son de esas comunidades, pero que aparte van bien en su escuela, que tienen un buen aprovechamiento y que se trasladan caminando o cuestiones como esas, y se investiga y a esos niños son a los que se les hace llegar este medio, que es la bicicleta, para que, pues, incentivarlos un poquito a que sigan y que se involucre también en el deporte. Claro, porque además es un medio de transporte que les puede, sí les cambia la vida. Así es, y nosotros lo vemos ahora día a día, yo por ejemplo que sí procuro en mi día a día utilizar mi bicicleta, que si me traslado a mis entrenamientos, me traslado en bici, porque aparte de la bicicleta, pues, entreno tenis, entreno pádel, ahora que también ya es un deporte que está muy de moda, pues, me voy a mis entrenamientos y procuro lo más que pueda utilizar mi bicicleta. Obviamente a lo mejor para mis hijos uso el vehículo, pero de ahí en más, lo que pueda hacer en mi bici, lo aprovecho. ¿Y este? ¿Por qué? Porque al final del día, pues, es retomar nuevamente buenos hábitos como, y que nos ayuden y contribuyan un poquito también a la sociedad de apoyar un poquito, como ves. Oye, ¿y cómo puede la gente participar en el reto con ustedes? Mira, tenemos inscripciones, ampliamos la fecha hasta el 7 de abril, allí en nuestra página de Fridas, en bici, tenemos toda la información, son tres rutas, son rutas muy padres por la Sierra de Guanajuato, que hace poquito tuvimos un evento de incendio forestal, nos preocupábamos un poco porque son zonas que son resguardadas y que vive mucha gente también ahí. Se quemaron más de 500 hectáreas. Así es, así es. Entonces, pero bueno, ahorita ya está todo más bajo control y va a ser una ruta que va a dar a conocer muchísimo nuestro estado. Guanajuato tiene una parte tan mágica, yo les digo que en mi niñez vivía ahí, tengo un tío que es uno de mis amores de mi vida y me hacía mi niñez tan mágica, pero Guanajuato es un lugar tan mágico, tan completo, que de verdad que espero que los que vienen de otros estados y nos visiten, se lleven esa magia, que lo vivan así y lo sientan así, con sus leyendas, con sus callejoneadas, que esperamos darles una probadita de todo eso a nuestros visitantes, porque también estamos trabajando con el municipio de Guanajuato para que nos apoyen a darles ese buen sabor de boca a nuestro y ser buenos anfitriones, sobre todo, para la gente que nos visita de otros estados. Tenemos de visita aquí, ya nos confirmaron Fridas Veracruz, Yucatán también vienen, los de Cancún precisamente, vienen para acá, Querétaro, Baja California, bueno, es que estamos en muchos estados que bueno, no acabarían. ¿Cuántas personas esperan? ¿Cuántas bicicletas va a haber ese día? Pues estamos esperando por lo menos más de 400 ciclistas. En San Joaquín, que es donde más hemos tenido concurrencia, hemos llegado a 700 ciclistas, 700 ciclistas rodando. Y es padrísimo, porque de verdad que son rutas que las disfrutas, para nosotros que disfrutamos de este deporte, son rutas que tienen de todo, buenas vistas, bueno, la parte técnica que nos gusta, la parte de disfrutar el paisaje, ese tramo ancho donde puedes ir platicando con la comadre y compartiendo el estar ahí, porque les digo, somos privilegiados de verdad en estar en esos lugares a donde nos lleva nuestra bicicleta y que nos permite también nuestro cuerpo llegar ahí. Pero de verdad, o sea, cuando estamos acá, que nosotros que salimos por lo menos dos veces a la semana, bueno, para quien guste, también formar parte de Fridas en Bici Irapuato, nosotros salimos dos veces a la semana, lunes y miércoles, lunes son de principiantes para quien quiera integrarse, lo único que pedimos, como siempre les comento, es su bici en buen estado, con cambios, que sea bici de montaña, porque agarramos terracería y su equipo de protección, pero tratamos de salir continuamente y cuando estamos en esas rutas es lo que les digo, somos tan privilegiados de romper la cotidianidad y de estar en estos paisajes, yo les digo, observen nuestra página de Fridas en Bici Irapuato, Guanajuato y se dan cuenta con nuestras fotografías lo bien que la pasamos, ¿verdad? Para que nos animemos. Anímense ya, por favor, es más, yo les presto la bici, ya no me pongan pretextos, cascos de sobra tengo. Marco Mesa llevan dos años prestándonos la bici. La alquilo, la alquilo, como en el parque de comer, ¿verdad? Ya iba a decir el parque de comer, ya iba a decir mi edad, pero, bueno, en el IRECO, yo primero ocupo, en el IRECO, en el parque de convivencia. ¡Ay, perdón! Ya sé. Ya me ando confesando. Pues, bueno, fíjate que, este, invitar a toda la gente, repítenos dónde está toda la información de la gente que quiera venir, inscribirse, todo. Yo los invito a que no se pierdan este primer reto, que lo vivan, que vivan la magia de este evento. Está toda la información en Fridas en Bici Irapuato, Guanajuato, Fridas en Bici Guanajuato y Fridas en Bici en Facebook y por Instagram como Fridas en Bici Irapuato. Pero, toda la información general está en Facebook. viene un número de teléfono a donde pueden dirigir todas sus dudas y ahí estamos para servirles y contestarles. Diana, pues, muchísimas gracias por venir. muchas gracias, un gusto. Aquí estaremos pendientes de cómo les va y cualquier cosa, pues, aquí estamos. Muchas gracias, gracias por el espacio. Muchas gracias, Tatiana García de Fridas en Bici. Vámonos a la pausa mientras convenzo a Marco Mesa de a ver si nos inscribimos, si no, pues, el año que entra. Creo que yo te tengo que convencer a ti, más bien. No, yo estoy consiguiendo la idea.